¿A qué hora entraron? Aproximadamente como dos y media de la mañana. ¿Cuántos eran? 30, 40 personas aproximadamente. Y vino el custodio que es de la policía, pegó la alarma, vino, pero no nos podíamos parar. ¿Y se llevaron? Todo. Todo. Se llevaron todo. Sanitario, banitorio, computador, plasmas, todo. Un desastre totalmente. Bueno, ¿no vendes artículos de primera necesidad? En realidad no venden... No, no, no es algo que sea ni para alimento, ni para gente que esté sin trabajo, sino que son artículos de construcción. Cuéntenme, ¿desde qué hora están? De la noche, de las 9 de la noche, que empezaron a entrar al supermercado y empezar a cubrir entre los vecinos, porque si no, lo iban a robar a todos acá. ¿Y se quedaron aquí haciendo la guardia? Toda la noche. ¿Cortaron la calle? Toda la noche, los chicos acá, en la trinche de grado y todo, porque si no, nos perdíamos todo lo que teníamos. ¿Alcanzaron a ingresar a los negocios? A muchos. A muchos, sí. Pero el cordie fue el que más le dieron. Se lo dejaron vacío, completo. Y allí, ¿ustedes llegaron a cortar y a evitar más destrozos? Sí, a cubrir los negocios de los vecinos, más que todo. Ayudarnos entre los vecinos. Bueno, se han unido los vecinos. Y sí, gracias a Dios, ¿viste? Bueno, una mano que lo dimos entre todos nosotros. Tengo mi hermano con negocios, que es mi cuñado, y es una fuente de laburo que tiene. O sea, si se meten los pibes estos, sacan todo y te dejan en ruina. Si de la sota no hace nada con la policía, que le pague el sueldo, esto va a ser ahí esta noche, va a ser ahí. Y estuvieron toda la noche. La verdad que nos perjudicó, pero impresionantemente. No sé cómo vamos a reponer este daño, porque vamos a estar, aparte del daño que está a la vista, vamos a estar días sin trabajar. Y bueno, no sé qué decirte. Me decís que les arrancaron hasta el molinillo de café. Hasta el molinillo del café que no le sirve a nadie. O sea, que no estamos hablando de hambre, de un robo por hambre. Esto es vandalismo. Ingresaron dos veces acá al Ferni Plas de calle Vives. Sí. El primero lo hicieron como a las 10, 10 y media de la noche. Nos rompieron un billet y se llevaron toda la parte de las máquinas, las pantallas, y algo que lograron saca. Y después cerramos todo, volvimos a cerramos, dejamos gente que estaba odiando. Pero volvieron y volvieron ya más ensañados y rompieron toda la vidriera, como verán. Y se llevaron todo, rompieron. Pero más que todo es rompieron, rompieron. Que es inexplicable en algunas cosas, ¿para qué romper? Si podían sacar y llevárselo, pero rompían, rompieron.